Nuestras emociones dictan cómo resolvemos problemas, cómo nos relacionamos con los demás, cómo creamos, descubrimos, amamos, odiamos, construimos. Tú puedes elegir cada día cómo mejorar muchos aspectos de tu vida. Sin duda, la tecnología está potenciando nuestra capacidad innata para hacer nuestras vidas cada vez más seguras, más cómodas y más creativas. Pero eso no reemplaza nuestra necesidad básica de dar y recibir afecto. Decía el cosmólogo Carl Sagan, ese punto pálido y azul en el espacio es nuestra casa, somos nosotros. Encierra todo lo que quieres, todo lo que sabes y nos recuerda la responsabilidad que tenemos, por encima de todo, de tratarnos mejor y de preservar y amar la tierra, el único hogar que hemos tenido jamás. No es magia, es inteligencia emocional.